Dice San Agustín, debemos ser humildes, tenemos que vivir con humildad. Sólo los mansos y humildes de corazón ganarán el reino de los cielos. La simulación de la humildad es la más grande soberbia. Amada familia, los invito hoy para que nos postremos ante Jesús sacramentado a las 8 de la noche por este canal, en unión a nuestra Santísima Madre, a San José y a todo el cielo, para que orando el Santo Rosario y haciendo mucha oración, recibamos las gracias y bendiciones ante el Señor, postrándonos ante Él con mucha, con mucha humildad y con mucha entrega. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Señor, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios mío, ten compasión de mí que soy un pobre pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos todos, enséñame a ser humilde, Señor. Quita de mí toda soberbia, y que me postre ante ti con humildad de corazón. Amén, 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 amén. Había en un pueblo un hombre que era muy humilde y muy sencillo, oraba mucho, se entregaba mucho a Dios, y logró entrar a un convento, pero lo tenían por tonto, se burlaban de él los demás hermanos de comunidad, lo ponían a hacer las cosas más raras del convento, bueno, más comunes, llamémoslo así, lo ponían a barrer, a cuidar los animales, a cuidar los cerdos, y se burlaban de él. Y había en especial un hermano de comunidad que lo maltrataba, lo trataba mal, lo ponía a hacer las cosas que los demás no querían hacer, la basura y todo eso. decían, este no sirve para nada, este no puede con nada. El obispo de aquella zona dijo que iba a ir a visita a ese convento, que quería visitar el convento, y entonces escondieron a ese hermanito, lo escondieron por allí, y dijo, vaya, cuide las cabras, vaya, vaya, y no se aparezca por aquí que viene el obispo, y entre menos lo vean esta semana, mejor. Llegó el obispo a aquel lugar, y a aquel hombre lo mandaron a cuidar las cabras, y el obispo dijo, voy a dar un paseo para mirar todo lo del convento, y ellos evitaban que viera a este hermanito, porque lo consideraban como el tonto del convento, hasta que aquel obispo entró al lugar, y por allá vio a aquel hermanito, que estaba cuidando las cabras, estaba todo sucio, y entonces, dijo, ese quién es, no, 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 no le ponga atención, monseñor, no le ponga atención, y lo mandó a llamar, llámenlo, y le preguntó quién era, y le dijo el nombre, y dijo, más tarde hablamos, y se puso después a hablar con él, y se quedó impresionado, del amor que le tenía Dios, y de la humildad que tenía, y dijo, este hombre necesita estudiar para ser sacerdote, y el superior le dijo, no, 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 monseñor, él tiene poca inteligencia, pues yo soy el obispo, y quiero que estudie, y así fue, hasta que se ordenó sacerdote, el obispo lo quiso muchísimo, y lo consultaba muy frecuentemente, por la humildad que tenía, y aquel hombre pasaba desapercibido, y en la primera eucaristía, tomó al Señor en sus manos, hizo la consagración, y elevándolo, le evitó, y se elevó con el Señor en sus manos, y todos empezaron a mirarlo, pero muchos incrédulos decían, no, eso debe ser el demonio, el demonio, que este pobre, que es un pobre, que nosotros sí que somos sabios, que tenemos estudios, que tenemos más vida, que somos más sabios y todo, y que tenemos más cosas en la cabeza, a nosotros sí deberíamos de vivir eso, pero este pobre, eso debe ser el demonio que lo está engañando, y lo acusaron ante el obispo, de que él hacía cosas raras, de que eso seguro era que hacía brujería, o quién sabe qué, y el obispo dijo, déjenlo, si eso es de Dios, Dios lo mostrará, y se lo llevaron hacia una capilla, y empezaron a hacer un exorcismo, y cuando terminó el exorcismo, lo dejaron solo, lo amarraron incluso con cadenas, que porque el demonio lo tenía atado, y lo hacía levitar, y cuando se fueron, se iluminó toda la habitación donde estaba él, arrodillado, y él oraba a la Virgen, tenía una imagencita de la Virgen, y en la soledad la miraba, y él levitaba, y cuando menos pensaron, y volvieron donde estaba él, estaba levitando, y todo iluminado, y veían como la Santísima Virgen le estaba hablando, y él en silencio siguió orando, y se dieron cuenta que aquel hombre humilde y sencillo, en realidad, era un hombre lleno de Dios, y que ellos no lo habían valorado, y solo lo habían criticado y juzgado, por los dones y carismas que Dios tenía, y ese hombre se llama, San José de Cupertino, uno de los santos más grandes, de la historia de la Iglesia, un santo humilde y sencillo, que fue una bendición para su convento, para sus hermanos, y para muchas almas allí donde vivió en aquella época, de los humildes es el reino de los cielos, seamos muy humildes ante Dios, no tenemos que proclamar a diestra y siniestra lo que hacemos, en muchas partes de nuestra Iglesia, nos hemos llenado de grupos de gente, que dice que tiene dones y carismas, y lo andan proclamando por todo lado, es que Dios me dio el don de lenguas, es que Dios me dio el don de ver los pecados suyos, es que Dios me dio el don de ver los pecados de los sacerdotes, es que Dios me dio el don de profetizar, es que Dios me dio el don de sanar y liberar y expulsar demonios, y es que Dios me dio el don de dirigir este grupo, y de decirles sus maldades y pecados para que se conviertan, y es que Dios me dio el ser más hasta que los sacerdotes, porque soy más grande y Dios me ama mucho a mí, y a mí se me aparece la Virgen, y me ama la Virgen y la Iglesia, se está llenando de gente con dones falsos, y lastimosamente guiados por soberbia, por orgullo, por arrogancia, y que se creen más que la Virgen y más que todos, que dicen que tienen muchos dones, y no permiten que nadie, y si un sacerdote les dice, venga que voy a analizar, no me diga nada porque Dios manda más que usted, porque Dios me mandó a ungir, porque Dios me mandó a bendecir, y usted no me tiene que decir nada, y critican y juzgan a los sacerdotes, y al que quiera decirles algo, porque su soberbia y sus demonios los tienen manejados, el humilde que se postra ante Dios, recibe muchas bendiciones, hay que evitar todo ese fariseísmo, de esos que se creen más que los demás, más que otros, más que en su familia, más que en su parroquia, más que en los grupos de la parroquia, y se creen mucho más, porque piensan que Dios les ha dado muchos dones, cuando es el demonio, el que con su soberbia los tiene controlados, a la persona de Dios, al verdadero cristiano, se le conoce por la humildad, y cuando Dios le da un don a una persona, lo llevará a postrarse ante él, y a no andarlo proclamando por todo lado, y lo llevará a buscar un director espiritual, un sacerdote que le guíe su vida, al cual debe obedecerle, en la santa iglesia como Dios lo manda, tengamos eso claro, y cuidémonos de tanta falsedad, y tantos grupos falsos, que soberbiamente, se alejan hasta de Dios, se alejan hasta de la iglesia, se alejan de la eucaristía, de la confesión y los sacramentos, que porque Dios que le dio tantos dones, les ha mostrado que ya no deben estar ahí, cuidado con esa gente y esos grupos, que así es como el enemigo entra a dividir, el humilde, y los grupos humildes, se postran ante Dios a adorarlo, a hablarle, a entregarle su vida, y a no ufanarse de nada, y a ser obedientes a la santa iglesia, a ser obedientes a sus pastores, y a sus directores espirituales, de los humildes, es el reino de los cielos, y de los soberbios, es el infierno, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, 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 y seguramente, amada familia, todos nosotros, todos nosotros, hemos caído muchas veces en soberbia, en creernos más que los demás, en juzgar, y denigrar de los demás, en nuestra propia iglesia, seguro que todos hemos caído en eso, yo el primero, por eso pidamosle perdón a Dios, y humildemente, hagamos una oración de perdón, y pidamosle al Señor, que nos dé el don de la humildad, para ser verdaderos cristianos, amada familia, el Señor, esté con ustedes, que Dios, uno y trino, nos abraza, y nos dé la humildad, la humildad, para estar postrados a sus pies, y ser verdaderos cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, 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 que la Sagrada Familia, los santos ángeles, y los santos, cuya virtud poderosa, y principal, era la humildad, nos ayuden a postrarnos, ante el Señor, humildemente, por el amor de Dios, y la humildad, de nuestro Señor, podemos estar en paz, demos gracias a Dios.